Para Amalía Noriega, la tóxica soy yo Que bueno que la reconoce, que bueno que la reconoce Pilar Valentino Ata Saludos desde Bocabelica, Roberto Pañales Olita Mamani Ramos, con cariño Tomando cerveza yo me acorrache Así borrachito me enamoré de ti A la medianoche voy a regresar Delante de tu manita te voy a llevar No llores flaquita, no llores por mí Si he sido tu dueña pronto volveré Escucha, escucha, escucha Ayer entre las nubes yo te conocí ¿Por qué llora, Jaimito? Ahora que te conozco me muero por ti ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es el amor, amigo? Con cariño Tomando mi cervecita yo me emborraché Así medio borrachito, chica, chica, compadre La conocí La conocí No sé si era el alcohol Fue a los sentimientos que me hechizó su corazón Tomando cervecita yo me emborraché Así borrachito me enamoré de ti A la medianoche voy a regresar Delante de tu manita te voy a robar No llores flaquita, no llores por mí Si he sido tu dueña pronto volveré Ayer entre las nubes yo te conocí Ahora que te conozco me muero por ti ¡Aloyón, chico, rufino! Amalaguambrayachacaichu, nucalagua Guarayhuarantina y huacuchu, nucalagua ¡Otra vez! Amalachina y achacuchu, nucalagua Guarayhuarantina y huacuchu, nucalagua ¡Ja, ja! ¡Ahí está! Desde Canchabamba Guarayhuarantina y huacuchu El cantante más fino ¡Yum, yum, 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 Rufino Pechiquilla! ¡Otra vez! Situra, Yolanda, situra Baila, doza Al compás del árbol más fino ¡Ahí está! David Chiloma, hasta ahora no escucho que rompen los pelos, ¿eh? ¡Ahora! Estuyo porque, goza porque, soltera, vida, tallar para ti Guarayhuarantina y huacuchu, nucalagua ¡Gaza, gaza, gaza! Estuyo porque, goza porque, soltera, vida, tallar para ti Guarayhuarantina y huacuchu, nucalagua ¡Gaza, gaza, gaza, gaza! ¡Gaza, gaza, gaza, gaza! ¡Ese Edgar Valencia, el Charro! ¡Oye! Estudios SMA ¡Gilmetra, la viña de Castillo Sorrigo! ¡Guávanse, guávanse! ¡Ole, Galay! De la cintura para arriba, ya no te molestaré De la cintura para abajo, siempre te molestaré ¿Cómo es eso? De la cintura para arriba, ya no te molestaré De la cintura para abajo, siempre te molestaré ¡Gaza, gaza, 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 gaza! ¡Gaza, gaza, 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 gaza! ¡Con la naritas, con la naritas! ¡Bien, pa!